El exceso de velocidad y la falta de señalamiento sobre reparaciones en la carretera Toluca-Tenango provocó la volcadura de una camioneta a la mañana de este jueves en el puente vehicular del municipio de Calimaya. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana con una camioneta de la marca Ford tipo EcoSport y placas de circulación LYT3404 circulaba con dirección a la ciudad de Toluca por el catel central de estabilidad, cuando se encontró con un bloque preventivo. En la camioneta viajaban el conductor, su esposa de 47 años de edad y su hijo menor de 17, quienes resultaron con golpes superficiales y sin lesiones de consideración. Deben de poner un avenderado, antes como ponían unas barras de contención, antes unas 4 o 5 para que se vaya uno abriendo, peor en un puente que va uno subiendo y de momento lo encuentra y que eso no va a frenar, que si no hubiera venido el taxi me abro y no pasa nada, pero yo no me voy a abrir porque si me voy al taxi, ahorita hubiéramos hecho no sabe qué, a tazón, ¿no? Personal de la Policía Federal, así como del municipio de Calimaya, llegaron al lugar para abanderar el accidente y evitar nuevos percances sobre esta vía, mientras sea retirada la camioneta del lugar.